Listo. Si tenemos en la pantalla eso, perdón, si lo tenemos en físico, lo hacemos con ese. El primer color que debe ir acá es amarillo. Y es el primer color que vamos a poner. Amarillo. Y en el otro, el primer color debe ser rosado. Amarillo, rosado. Igual que en la pantalla. Amarillo, rosado. Amarillo, rosado. ¿Acá, profe? Espérate, Zoe, todavía no lo pongas. Tiene que ser como en la pantalla. ¿Ves en la pantalla que está amarillo, luego azul, luego rojo? Solo que yo no tengo rojo. Ya, un color parecido. Azul. Ya, a ver. ¿Ten que son los palillos? Sí, pero espérense un ratito. Primero quiero que todos tengan igual el material. Esto que está vacío, las fichas. Amarillo va a empezar este y este va a empezar en rosado. Entonces, vamos a empezar a hacer las dos torres a la cuenta de tres. En sus marcas. Yo también voy a jugar a... Ahora sí. Todos vamos a hacer a la cuenta de tres las mismas torres. En sus marcas. Estás listos. Ya. Este empieza en amarillo. Igual que en la pantalla. Uno a la vez. 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 Profesor, ya hice la primera. Muy bien, continúa, continúa, continúa. La hora, la segunda, la que empieza en rosado. Rosado, verde. Continúa Adriano también, continúa, continúa, continúa. Adriano, con la segunda. Bien, cual también. No, profesor, ya terminé, mira. Muy bien, yo soy segundo puesto. Ya, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, cuéntanos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya, profesor. Muy bien, Jadayu. Y ahora, profesor, ¿qué hago? Vamos a darle ánimos a sus compañeros que les falta un poquito. Vamos, ustedes pueden. Vamos, compañeros. Vamos, Adriano. Vamos, Mauricio. Ya pueden. Ya pueden. Ustedes pueden, compañeros. Terminaste, Adriano. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Profesor, después vamos a hacer algo, cuando terminen todos, vamos a hacer algo con la plastilina. ¿Terminaste, Adriánito? ¿Terminaste, Adriano? Prenda tu micro para saber. Sí, ya está. Muy bien. Ya, falta solo Brenda y Mauricio. ¿Terminaste, Adriano? Sí, ya está. Sí, ya está. Muy bien. Ella está. Sí, bien. Aparillo, un blanco color. Pero, particularmente, terminé. Bien, vamos, Mauricio. Todo lo que te falta a ti. Prende tu micro. Oh, Mauricio. con el micrófono apagado hace rato ha terminado muy bien Mauricio excelente, lo hiciste muy bien entonces